hola adivinen dónde estamos si están en lo correcto estamos en casa de este personaje estamos comiendo algo muy fea que me dañe saco unos platicos ¿les parece mejor o no? no, no, si ensuciamos mal yo los lavo pero es preferible porque si no, mira ya esto no funciona bueno ya que ya que ya que nos estábamos durmiendo bueno yo decidimos jugar verdad o reto aquí les va un reto de paola a mí no me gusta mucho comelline tiene que chuparse y cerrar se lo van a chupar y no lo vas a comer y le sonríe a la cámara y que dale hombre, dale, tú puedes ¿qué pasa pues? hola, quería decirte que me gusta mucho verte rebotar la pelota y jugar basquet, chao diné yo creo que ya sé que hiciste esto no me esta gustando estoy cruz ¿Cómo? Me está saliendo humo Te dije que la pegadora era muy grande Una cosita esa Pues sí, ¿cómo sí? Estoy pensando mucho Es que luego te va a quedar como En verdad es sagrado Pero dale vuelta Me imagino mi axila así Sale la cosa blanca Sale todo blanca Estaba metido ahí En serio, no me va a llegar la lengua Ya que no enfoca Bueno, pero la melo entonces es bien grande Como yo me puse los sobrantes Tú le vas a dar la lengua zapata ¿A qué sabes? Es que me gustó Hola, acabamos de salir de nuestro spa Y bueno Esto es como una sensación maravillosa De verdad De verdad Se siente muy bien Que es un chamoy Que la espalda Y que la espalda Que se salió Pero lo puedo soñar Y vos somos los dos Pero vuelve bien esta Yo tanto es libre de felicidad Pongo tu sueño contigo Dale pues No sé Va a decir que voy a pasar a comer Mira vamos a comer aquí Y vamos a comer ¿Esto qué? ¿Pasta qué? Me asusten ¿Quieres salir? Es lo que estamos diciendo Que belleza Esa vista Yo soy mala para esto O libre Ah bueno Esa es una venida Hola Ajá